¡Solo tengo una piruleta! ¡No me gusta en absoluto! ¡Yo tuve mucha suerte! ¡Qué genial! ¡Y mira mi porción! ¡Es tan alto que no se ve la punta! ¡Vaya! ¡No me lo creo! ¡Nunca había visto tantas piruletas! ¡Comencemos con algo pequeño! ¡Solo tienes que quitarle la envoltura! ¡Estoy intentando, pero no se puede! ¡No voy a rendirme! ¡Deja de reírte! ¡Oh, no! ¡Rompí mi piruleta! ¡No pensé que fuese posible! ¡Lo principal es que el caramelo está intacto! ¡No necesito más! ¡Qué delicioso es! ¡Qué rápido terminaste! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno de comer! ¡Mira lo fácil que puedo quitarle la envoltura! ¡Tengo mucho que aprender de ti! ¡Es hora de jugar a lo grande! ¡Quiero comer todo a la vez! ¿Qué estás haciendo, Alex? ¡No tengan miedo! ¡Solo quiero romper mi caramelo! ¡Miren cómo funciona! ¡No queda mucho! ¡Genial! ¡Qué fuerte soy! ¡Basta, Alex! ¡Tenemos miedo! ¡Ya he terminado! ¡Ahora necesito poner el caramelo en un tazón! ¡Guau! ¡Hay mucho! ¡Fue una gran idea! ¡Voy a necesitar una piruleta entera! ¡La dejé por una razón! ¡Ahora puedo sumergirlo en el caramelo triturado y comerlo! ¡Muy conveniente! ¡Es una pena que se haya terminado tan rápido! ¡Solo tendré que verterlo en mi boca! ¡Bueno! ¡Así tampoco estuvo tan mal! ¡Qué delicioso! ¡No quería parar! ¡Linda, ahora tú! ¡Necesito una aspiradora! ¡Apágala! ¡Lo siento! ¡Accidentalmente lo apunté hacia ustedes! ¡Lo necesito para quitar las envolturas! ¡Qué buena idea! ¡También me gusta mucho! ¡Ahora puedo comer mis piruletas sin ningún obstáculo! ¿Cómo puedes poner todo eso en tu boca? ¡Es increíble! ¡Me temo que esto terminará mal! ¡Guau! ¡Parece que tenías razón, Alex! ¡Están atascados! ¡No puedo hacer nada! ¡Te ayudaremos! ¡Agárrate fuerte! ¡Cuidado! ¡Me duele! ¡Qué rayos fue eso! ¡Son tus dientes, linda! ¡Qué pesadilla! ¡Está bien! ¡Ya la he vuelto a poner! ¿Y qué rayos es esto? ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Parece un grano de maíz! ¡Me parece que tienes razón! ¡Yo tengo varios y no tienen olor! ¡Ustedes no han entendido nada! ¡De estos granos se preparan las palomitas de maíz! ¡Pero no sé cómo! ¡Tengo que pensar en algo! ¡Ya tengo una idea! ¡Sacaré de lo de adentro! ¡No funciona! ¡Es demasiado duro! ¡Tendré que pensar más! ¡Ya sé qué hacer! ¡Una plancha de pelo me ayudará! ¡Creo que su poder es suficiente para cocinar un granito! ¡Funcionará! ¡Creo que es demasiado tiempo! ¡Vamos a jugar, Alex! ¡O dormir! ¡Julie tiene razón! ¡Es demasiado tiempo! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Chicos! ¡Miren lo adorable que es! ¡Bravo! ¡Creíamos en ti, linda! ¡Espero no haber esperado en vano! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡Ahora tú, Alex! ¡Necesito algo más serio que una plancha para cabello para preparar mi porción! ¡Creo que una plancha de ropa servirá! ¡No estoy muy segura de que eso funcione, Alex! ¡Tu manera nos hizo dudar también! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Y fue más rápido! ¡No sorprendiste gratamente! ¡Me quemé la mano! ¡Qué dolor! ¡A veces eres chistoso! ¡Espero que las palomitas de maíz me ayuden a alejarme de los problemas! ¡Genial! ¡Resultaron muy sabrosas! ¿Cómo preparo una porción tan grande? ¡Ya tengo una idea! ¿Qué rayos es eso? ¡Es una máquina de palomitas de maíz! ¡Nunca la has visto! ¡Ya te mostraré cómo usarla! Para empezar, simplemente pondré los granos adentro. ¡Eso es! ¡Por ahora es suficiente! ¡Mira cómo funciona! ¡Mis palomitas están listas! ¡Es increíble! ¡Una verdadera maravilla de la tecnología! Creo que puedo agregar más granos. Resulta ser una porción muy pequeña. ¡Eso es otra cosa! ¡Así me gusta mucho más! ¡Tenemos toda la mesa llena de palomitas de maíz! ¡Y todavía quedan algunos granos! ¡Los usaré todos! ¡Parece que tu máquina está fuera de control! ¡Eso es incluso mejor! ¡Sí! ¿Es una langosta real? ¡Parece aterradora! ¡Me da miedo tocarla! ¡Barrarr! ¡Qué horror! ¡Al menos solo tienes una langosta! ¡Mira mi plato! ¡Aunque creo que no deberíamos tener miedo! ¡Estas langostas no son peligrosas en absoluto! ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡No puedo imaginar cómo puedo dominar esta enorme porción! ¡Mejor que empiece Linda! ¡Gracias Alex! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Me apoyas en un momento difícil! ¡No es tan desagradable como lo pensaba! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Incluso me encanta este sabor! ¡Estoy lista para comer la langosta entera! ¡Qué deliciosa! ¡No esperaba que me gustara! ¡Honestamente también estoy un poco sorprendido! ¡Estaba deliciosa! ¡Linda, te vendría bien lavarte los dientes después de una comida así! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡No te preocupes! ¡Esas cosas pasan! ¡Ok! ¡Espero poder manejar mi porción tan bien como tú! Bueno, comencemos con un poco. Intentaré morder al menos un bocado. ¿Qué? ¡Qué extraño! ¡Me pareció que la langosta se estaba moviendo! ¡Es mejor que tome otro! ¡Bien! ¡Tengo muchos para elegir! ¡Pero para empezar, me desahogo de todo el exceso! ¡Julie! ¡No te reconozco! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada! ¡Sólo necesitaba limpiar las langostas! ¡Eso no es excusa! ¡Mira lo que nos hiciste! ¡Lo siento, chicos! ¡No quería! ¡Está bien! ¡Pruébalo! ¡Linda tenía razón! ¡Realmente sabe muy bien! ¡Ojalá tuviese una porción más grande! ¡Me encantaría comerla! ¡Tengo apetito otra vez! ¡Genial! ¡Desafortunadamente, linda, no me queda nada más! ¡Ahora es tu turno, Alex! ¡Me diste un gran ejemplo! ¡Ahora también estoy listo para probarlo! ¡Genial! ¡Me lameré los dedos! ¿Podemos coger un poco? ¡No! ¡Ya comieron el de ustedes! ¡Danos al menos un poquito! ¡Basta! ¡Ya dije que no! ¡No me molesten más! ¡Es delicioso y no quiero compartir! ¡Pero tenemos mucha hambre! ¡Por favor! Creo que eso es suficiente ¡Muy gracioso! ¡Qué envidioso eres! ¡Lo recordaremos! ¡Vamos! ¡No se enojen! ¡Estaba bromeando! ¡Oh no! ¡Hay una langosta viva! ¡Mamá, tengo miedo! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Me ha mordido el dedo! ¡Hagan algo! ¡No me lo lances a mí! ¡Qué dolor! ¡La vida te enseñó una lección! ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Parece que es un desafío ¡Oh, mira esto! ¿Qué es? Espero que no explote ¡Huele bien! Parece que es de chocolate ¡Mmm, delicioso! ¡Tiene un sabor explosivo! ¡Imposible de parar! ¡Quiero más y más! Ojalá pudiera probarlo también ¡No, es todo mío! ¡Gaya, te lo comiste todo tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escucho un cronómetro! ¡Es una bomba de verdad! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! ¿Escuché que alguien estaba pidiendo ayuda? ¡No se preocupen! ¡La salvaré! ¡Tengo una cinta especial! ¡Eso es! ¡Ahora están a salvo! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Me pregunto qué tan pronto va a explotar! No entiendo, pero creo que hay que darse prisa ¡Vamos! ¡Te romperé! ¡Oh, no! Creo que lo malogré ¡Ay! Bueno, mi trabajo ha terminado ¡Adiós! ¡Vaya, se fue volando! ¡Mari, ¿qué hacemos con la bomba? Sin pánico Tengo un plan Sé lo que necesita ¿Tal vez esto? Eso no va a ayudar ¿Y qué hay de esto? ¡No, sácala de aquí! ¡Qué aburrida eres! ¡Oh, lo encontré! Esto definitivamente debería ayudarnos Voy a romper estos cables Pero hay tantos Solo necesito cortar uno ¡Mari, por favor! ¡Adiós! ¡Mira el correcto! ¡Sí, funcionó! ¡Listo! ¿Estamos a salvo? Eso creo ¡Oh, no! ¡El tiempo fue más rápido! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Estamos cubiertos de chocolate! ¡Genial! ¿Quién de nosotras comerá más chocolates? ¡Por supuesto que yo ganaré! ¡Empate! ¡Fue genial! ¡Abrimos! ¡Vaya! ¡Estoy tan feliz! ¡Es un nuevo iPhone! ¡Wow! ¡Yo también tengo uno! ¡Es el mejor regalo! ¿Tenemos dos iPhones idénticos? ¡No lo sé! ¡Hay que comprobarlo! ¡Vaya! ¡Es tan cómodo! ¡Y tiene muchas aplicaciones! ¿Pero por qué no funcionan? ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¡Es chocolate! ¡Nunca había probado algo así! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Si tienes el de chocolate, entonces yo tengo uno de verdad! ¡Genial! ¡Ahora puedo tomarme un selfie! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Sonríe! ¡Oye, vete! ¡Estás arruinando mi foto! ¡Ya vas a ver! ¡Voy a vengarme! ¡Soy tan linda! ¡Oh, no! ¡Mi iPhone! ¡Te lo mereces! ¡Me asustaste! A ver, ¿dónde está mi iPhone de chocolate? Ojalá esté bien. ¡Oh, no! ¡Mi nuevo teléfono! ¡Está roto! ¡Ya no puedo tomarme fotos! Tengo una idea. Oye, Mari, ¿quieres intercambiar? ¡Vaya! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Está roto! ¡Chosie me engañó! ¿Qué? ¡Y también se está comiendo mi iPhone de chocolate! ¡Dámelos! ¡Me mentiste! Solo queda un pequeño pedazo. ¡Vaya, ¿un cargador de chocolate? ¡Dudo que esto ayude, pero puedo intentarlo! ¡Wow! ¡Ahora puedo comer este iPhone por siempre! ¡Vaya! ¡Qué suerte tiene Mari! ¡Envídiame en silencio! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Te lo que pasa! ¡Pero que yo también puedo arreglar el mío! ¡Voy a probar! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Eso fue una mala idea! ¡Tu cabello! ¡Yo primero! ¡Vaya! ¡Un fin de sorpresa! ¡Genial! ¡Y hay muchos! ¡Woohoo! ¡Yo también tengo seis! ¿Qué? ¿Tú también? Veamos quién tiene los de chocolate y quién tiene los de verdad. ¡Sí! ¡Tuve suerte! ¡Tengo los de chocolate! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Y hay tantos dulces adentro! ¡Se ve muy sabroso! ¡Wow! ¡Yo también quiero! ¡Claro! ¡Tengo aquí de sorpresa también! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Había un huevo de verdad dentro! ¡Te lo mereces! ¡No es justo! ¡Espero que el próximo sea de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Qué asco! ¡También hay una yema! ¡Eso se ve horrible! ¡Eso es la peor ronda! ¡A mí me gusta! ¡Después de todo tengo Kinder! ¡Oh! ¡Mira qué lindos ositos de goma! ¡Vaya! ¡Este tiene bolitos de chocolate! ¡Fantástico! ¡Yo también quiero comer quinta sorpresa de verdad! ¡Chelsea! ¿Me dejas probar uno por favor? ¡No! ¡Claro que no! ¡Son míos! ¡Chelsea, eres muy codiciosa! ¡Tengo una idea! Voy a hacerte una pequeña broma Tal vez no se dé cuenta Y así aprenderá a compartir con sus amigas ¿Qué tendrá el siguiente? ¡Alto! ¡Qué sabor tan desagradable! ¿No te gustó? ¡Pues de tú! ¡Ya vas a ver! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Mi cara está embarrada de huevo! ¡Tu broma no funcionó! ¡Qué asco! ¡Cama! Tienes que comerte todos tus huevos ¡Oh, no! Está bien, tengo que hacerlo Aunque tengo una mejor idea Voy a cocinarlos ¿Qué estás haciendo? Cogemos un huevo ¡Oh, vaya! Lo rompemos Y hacemos huevos fritos ¡Huelen delicioso! ¡Vaya! Eso se ve muy bien ¿Puedo probar? ¡Claro que no! Son míos ¡Oh! Está bien Un truco de cocina ¡Vaya! ¡Qué alto! Tengo una idea ¡Aquí tienes! ¡No! ¡Ups! Creo que así está mejor ¡Oh, no! Están arruinados Ya no quiero más Empiezo yo ¡Vaya! Un combo de McDonald's ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Tengo lo mismo! Probaré primera ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo Tengo Coca-Cola de chocolate ¡Exacto! ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Genial! Y dentro hay un montón de dulces ¡La combinación perfecta! ¡Yo también quiero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy empapada! ¡No! ¿Qué tal la ducha de Coca-Cola? No es gracioso Vaya, qué pena que te quedaras sin Coca-Cola Mmm, patatas fritas de chocolate ¡Fantástico! Quiero probarlas todas a la vez ¡Increíble! Podría comerlas por siempre ¡Incluso la caja es comestible! ¿Qué? ¿Bromeas? ¡Oh, me has engañado! ¡No es comestible! ¡Y me quedo sin patatas! ¡Y sin Coca-Cola! ¡No te desanimes! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡De verdad es muy sabrosa! ¡Qué conmigo a ver esto juntos! ¡Qué bonitos pasteles! ¡Estoy lista para elegir la decoración para el mío! ¡Vaya! ¡Gusanos de gomita! ¡Me encantan! ¡Son geniales! ¡Mira cuántos hay! ¡Ahora es tu turno de girar la rueda, Mila! Temo que voy a conseguir algo menos sabroso ¡Lo sabía! ¡Gusanos de verdad! ¡Qué asquerosos! ¡Uf! ¡Qué miedosos! ¡No puedo poner eso en mi pastel! Quieras o no, tienes que ponerlo ¡Cerraré los ojos para no verlo! ¡Oh mamá! ¡Se mueven! ¡Son tan horribles! ¿Y por qué tan pocos? ¡Tienes que ponerlos todos! ¡No pensé que fueras tan cruel, Kate! ¡Pensé que eras mi amiga! ¡Sí! ¡No es el mejor espectáculo! ¡Pero no es mi culpa! ¡Esas son las reglas! ¡Oh! ¡No quiero comerlo! ¡Los gusanos se moverán! ¡Definitivamente no sobreviviré a esto! ¡Asqueroso! ¡Necesito urgente poner el pastel sin decoración en mi boca! ¡Estoy llena de gusanos! ¡Creo que hay algo en mi cara! ¡No solo eso! ¡Son gusanos otra vez! ¡Estoy harta de ellos! ¡Incluso se arrastran por mi pelo! ¡¿Cuándo terminará esto?! ¡Puedes tener cuidado! ¡Un gusano acaba de volar justo bajo mi nariz! ¡Es bueno que hayas comido todo! ¡Sólo quedan mis gusanos de gomita! ¡No se puede pensar en una mejor decoración! ¡Estoy segura de que no solo decorarán mi pastel sino que también lo harán mucho más sabroso! ¡Mira qué lindo! ¡Ya quiero probar esto! ¡Se ve realmente increíble! ¡Hola! ¡No tienes idea de lo delicioso que es! ¡Estoy lista para comer este pastel entero a la vez! ¡No hay mejor combinación! ¿Qué? ¿Podrías invitarme un poco? ¡Me das al menos una pieza! ¡Qué tonterías dices! ¡No esperes eso! ¡No esperaba otra respuesta! ¡Así que te voy a enseñar, amiga! ¿Es un ataque? ¡Puedo defender mi pastel! ¡Veamos quién es más fuerte! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete tú! ¡Yo sé atacar! ¡Qué golpe! ¡Eres muy buena! ¡Por el pastel estoy lista para hacer cualquier cosa! ¡Perdí! ¡No puedo probar el pastel! ¡Lo recordaré más adelante! ¡Tengo un plan! ¿Qué haces, Mila? ¡Déjame ir! ¡Ahora todo el pastel es tuyo! ¡Muy bien! ¡Qué sucia estás! ¡Estoy lista para girar la rueda de nuevo! ¡Voy a salir volando! ¡Qué viento! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Son chiles! ¡Por fin tienes algo asqueroso y no dulce! ¡A ver! ¿Cómo te las arreglas? ¡Estoy segura de que esta vez la suerte estará de mi lado! ¡Y tengo ojitos de gomita! ¡No es justo! ¿Por qué no? ¡Todo es justo! ¡Así decidió el destino! ¡Miren lo bien que se ven en mi pastel! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la mejor combinación de sabores! ¡La recordaré para siempre! ¡Quiero probarlo también! ¡Por supuesto! ¡Tú no me compartiste y yo tampoco! ¡Loca! ¡Casi me haces daño! ¡Pero ahora definitivamente no vas a tentar contra mi pastel! ¿Y por qué necesito tenedor? ¡Comeré con mis manos! ¡Así sabe mejor! ¡Y además puedo meter mucho más en mi boca a la vez! ¡Me imagino lo delicioso que es! ¡No es un pastel sino un sueño! ¡Tienes razón! ¡Pero tiene un inconveniente! ¡Se acaba demasiado rápido! ¡Me queda solo el último! ¡Y lo trataré de atrapar con la boca! ¡Oh, fallé! ¡Eso salió mal! ¡Un verdadero regalo del destino! ¡Alcancé a comer uno! ¡Ahora come tu pastel de chiles! ¡Gracias por recordármelo! Bueno, empezaré con la decoración. Por cierto, resulta bastante linda. ¡Mira qué bien combinan los colores! ¡Ahora vamos a ver que también sabe tu pastel! ¿Será posible prescindir de esto? Parece que no voy a ir a ninguna parte. Tendré que intentarlo. Ya me siento nerviosa. ¡No me gusta el chile! ¿Por qué tampoco? Toma varios pedazos a la vez. Ya verás, nada bueno saldrá de esto. No te hagas daño, pero come hasta el final. ¡Listo! Todo. ¿Estás feliz ahora? ¡Oh, no! Parece que el fuego va a comenzar. ¡Estoy ardiendo! Parece que me excedí. No debí obligarla a comer todo esto. Espera, Kate, te voy a regar. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Es mi turno de girar la rueda primero. ¡Oh, no! ¡Cactus! ¡Vaya! Pero es espinoso, ¿cómo voy a comerlo? Segundo, en mi opinión hay un error. La rueda se detuvo en papas fritas. De acuerdo, de acuerdo, solo quería reír. Así es, no me engañes. Ahora yo giraré la rueda. Mi intuición me dice que tendrá algo delicioso. ¡Sí, es chicle! Mi instinto no me decepcionó. ¡Wow! Son muchas variedades. ¿Podrías darme al menos uno de ellos? ¡Claro que no! Quiero probarlas todas. Además, quiero combinar los colores. Será muy hermoso y brillante. ¡Qué rico huele! Apenas me contengo el no morderlos. ¡Resulta muy lindo! Me encantaría tener un pastel así. No es necesario usar todos los chicles para la decoración. Uno se puede comer así. ¡Tienes razón! Mira, hice un corazón. ¡Vaya muy lindo! Creo que completará perfectamente toda la composición. ¡Eres genial! Una gran decoradora. Gracias, finalmente llegó el momento más importante. Puedo probar lo que obtuve. Sin duda se ve muy delicioso. Así es, tienes razón al 100. no me detendré hasta que lo coma todo. Kate, pero te estás ensuciando. ¿Dónde están tus modales? Admítelo, solo me envidias. Olvidé por completo que puedo además inflar burbujas de goma de mascar. ¿Vale la pena detenerse? Esa burbuja me asusta es muy grande. Vale, pondré fin a esto. Lo siento. ¿Qué has hecho, Mila? Por tu culpa estoy llena de chicles. Es indignante. Pero es tu culpa. Te dije que pararas. ¡Qué cactus espinoso! No puedo comerlo. ¿Piensan algo? ¿Son tus problemas? Tengo una idea. Voy a tratar de hacer la realidad. Me temo que estas tijeras no van a funcionar. Necesito algo más pequeño. Estas también son muy grandes. Ahora sí, es hora de cortarle el pelo a mi cactus. Esas espinas claramente no le quedan bien. Sí, tu plan parece brillante. Gracias. Espero poder comer mi pastel de cactus ahora y no lastimarme. ¿Pero por qué tardas tanto? Me estoy quedando dormida. ¡Despierta! ¿Qué te pasa? Me dolió. Más bien decora tu pastel y cómetelo. Ya sé, necesito frotar mi cactus con un rallador. Entonces, lo usaré para la decoración. Será mucho más conveniente. Mira qué capa tan fina. Lo hice muy bien. Me alegro por ti. Es hora de saber cómo sabe. El cactus es un poco amargo, pero en general no está tan mal. ¡Eso es genial!